Cuotas congeladas por un año, tu usado llave por llave y bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón, 4800. Lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. ¿Te aponaste, mami? Estás leyendo un legal. Estás leyendo un legal. Estás de la tarde, 35 minutos. ¿Sabes que estoy mal dormida? ¿Estás mal dormida? Mal dormida porque tuve la noche muy movida. Movidita, movidito. ¿Hubo acción? Sí, hubo muchísima acción en mi noche porque primero no se dormía uno, después no se dormía el otro, después apareció Lola a las 3 y 20 de la madrugada. Pensaba que estabas hablando de una fetichola. Sí. De los hijos. Claro, no, con los feques. Con los feques, esa es toda la acción. Por favor. Estamos hablando de convivencia acá. Lleites, cosas, cosas negativas, ¿por qué no? ¿Por qué te dicen che roncas? Roncas. Esa es buena. Roncas. Genera mucho, genera mucho malestar. Puede ser. En el caso a mí también se me quejaban de los ronquidos y amanecía solo y lo veía que estaba después durmiendo en el sillón. Le digo, ¿qué pasó? Sabes qué pasó. Uh, la pucha. ¿Sabes lo que está bueno por ahí con respecto a eso, el tema de los ronquidos? ¿Sabes lo que ve la cintita esa que ve en la tarde? No, no, no me funciona. La pelota abajo del colchón. Ah, ¿para que te acomode? Para que te incomode. Ah, claro. Hay algunas aplicaciones que son para monitorear el sueño, porque por ahí te inventan, que vos estás rompiendo y en realidad solamente estás respirando profundo. Guillermo Bauden, que está los sábados conmigo a la mañana, no es lo que parece, dice que no hay que grabarse. No, ¿por qué? No hay que grabarse porque por ahí te encontrás con mensajes más allá. No hay que grabarse durmiendo, ni siquiera en video, porque casi un porcentaje de un 80% descubrió una aparición que no esperaba. Bueno, pero supongamos que no le tenés miedo a los fantasmas, plataformas que permiten hacer un seguimiento de las horas y la calidad del descanso que se obtiene por la noche. Ya sabemos que es fundamental, es que durmamos, ¿no? Y si no pasa lo que pasa. Claro. Sí, es para reponer energías, para reducir el estrés y también para mantener un estilo de vida saludable. Para eso sirve dormir. Para esto. Y hay algunas aplicaciones que sirven para monitorear los sueños. Monitorear los sueños. Así que verdad. Una se llama Sleep Time. Es una aplicación que te permite tener un registro de las horas de sueño. Ah. Te recomienda en qué momento es mejor irse a dormir, según el horario que vos te vayas a levantar. Claro. Y dices, ¿sabés qué? Ya te tendrías que ir a dormir. Claro, sería conveniente que son las 11 de la noche, para que tengas unas buenas horas, dormite ahora. Y te tira un historial, como para que veas, mira, el martes no dormiste. Pero se puede vivir así, como controlado por todo, con una aplicación que te diga, anda a dormir. Y si estás con problemas de sueño, y por ahí está bueno, es una alternativa. Es Sleep at Android. Es, sí, esta plataforma que, como su nombre lo indica, está solamente disponible para Android. Y permite hacer un seguimiento de los ciclos de sueño, obtener un gráfico histórico del descanso. Y también algunas estadísticas de deficiencia del sueño y ronquidos. Desde que roncaste de tal hora hasta que esta estuvo era pico de ronquidos, ¿entendés? Por favor. Sí. No ronca. El Sleep Cycle es un despertador inteligente que te hace un seguimiento de tus patrones de sueño y te despierta cuando vos estás atravesando una etapa de sueño ligero para que así tu descanso no se vea interrumpido. Es decir, cuando ellos ven, la aplicación ve que vos estás medio despierto, ahí te despiertas. Claro. No te despiertas cuando estás muy profundamente durmiendo porque, pucha, ya me tengo que levantar. Claro, cuando tenés que levantarte, te sacude un poco. Está buena. Te da muy rajo. Tenemos más aplicaciones. Sleep se llama Una. Es una plataforma que utiliza las capacidades de monitoreo de movimiento y salud de Apple Watch. A mí me da miedo que me moritané, digo, monitoré. Sí. Va a estar dormida. Te puede medir la duración y la calidad de tu sueño. Es buena. Pero es para los que tienen Android, no es para cualquiera. La calidad del sueño. Sí, no es para cualquiera. Out to Sleep es una aplicación que monitorea la calidad del sueño y también envía una notificación a quien la tenga con la información a la mañana siguiente. Onda, bueno, mirá, vos dormiste así, la vas leyendo mientras desayunás o haces las otras actividades que haces a la mañana. Te rascaste, hablaste. Hay, chicos, más de siete son las que me figuran a mí aquí en este artículo. Pero las más importantes han pasado. Sí, ya pasamos las importantes, pero lo que me llama la atención es que haya tantas. Sí, mucho. Es mucho, ¿no? Para eso, para vernos dormir. Acá nos dice, hola, mamá, bienvenido, soy Nero, buenas tardes. Yo, cuando convivía, hacía todo menos cocinar. En la actualidad, ah, sí, va haciendo todo y cocino para mis hijos y que están conmigo. Me anotan por acá, Ariel, que no pone ninguna coma ni un punto. Ariel Benedetti. Sí. Es Nero. Ay, ¿cómo sabes? Que se ofrece hoy a arreglarme el horno. Ah, bueno, ya la tenés. Dice, yo me acuerdo de todo. Ah, claro, sos como una abuela, una abuela. Escuchándolo por acá, dice, qué bien, qué bien, qué bien, la convivencia es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Sobre todo si la otra persona sabe lo que hacemos. Y muy, muy a menudo, cuando nos olvidamos la llave adentro del departamento, ¿sabes qué? Hay alguien que te va a ayudar. Bueno, sí, la convivencia, en algún sentido, es positiva. Hola, chicos, dice por acá, yo hace 30 años que estamos juntos con mi señora y ya hace 10 años que somos como hermanos. La convivencia desgasta mucho y ya pasó a ser acostumbramiento entre los. Qué feo eso reconocer. Qué fuerte lo que está diciendo. Somos como hermanos, Silvia. Ay, Dios. Es acostumbramiento entre los dos. Un abrazo, los escucho desde temprano. Bueno, abrazo. Van dejando sus mensajes, la convivencia, en qué es buena, en qué es mala. Cosas positivas como negativas. Sí, dale. De la convivencia. En el WhatsApp, 351-859-0858. ¿Hay premios? Hay premios. También puedes participar en Instagram, Facebook, PLX, Pulso 95.1, o bajarte la aplicación a tu celular, Pulso FM 95.1 y nos escuchas, estés donde estés. Seguro, Koki nos está escuchando desde Miami. De Miami, allá en el lugar de la pileta. Y, bueno, tenemos entradas al cine. Sí, y también un botox capilar o un plastificado de Marcela Pizarro Peluquería. Completito, completito. Buenísimo que está este miércoles, señora. La fiesta de PNX, con la primera voz.